Hola, cześć! Yo soy Evelina y este es mi canal para aprender idioma polaco. Te invito a esta clase. Hoy vamos a leer un diálogo que hicieron mis estudiantes y gracias a eso aquí podemos aprender, bueno, cómo hablar en idioma polaco. Este diálogo habla de una mexicana que habla sobre su negocio de comida en Polonia. Sí, es una gran emprendedora que hizo su emprendimiento en Polonia. Vamos a ver cómo habla sobre él en idioma polaco y también vamos a aprender algunas frases, cómo hablar de algo gastronómico. Bueno, nos cuenta. We sobotę mam wdajenie. Sí, we sobotę, ya sabemos que es un día de la semana. Sobota, caso nominativo, locativo. We sobotę, normalmente siempre vamos a hablar así. We sobotę, la fecha, el día. Y mam wdajenie. El verbo mam, entonces, obviamente, tener. Y sabes muy bien que wdajenie es simplemente evento. Entonces, en sobotę mam wdajenie, puedes también cambiar el orden de la frase y decir mam wdajenie w sobotę. Sí, el idioma polaco es bastante flexible sobre el orden de las palabras en la frase. Como ves, aquí tenemos el tiempo futuro, ¿no es cierto? Entonces, el verbo ser, estar, que es bitch, en futuro, entonces ya, vende, y después el verbo en infinitivo, entonces, ¿cómo lo llaman mis estudiantes en la forma básica del verbo? Simplemente es un verbo que no está conjugado, como cocinar, ¿sí? Entonces, gotovac, vende, gotovac, voy a cocinar, cocinaré, kuchnie, kuchnie, sabes muy bien que el lugar también se llama kuchnia, ¿no es cierto? Entonces, va a cocinar kuchnie y después tenemos mexicańsko, ¿sí? Adjetivo de mexic, mexicański, mexicańska, bueno, aquí obviamente tenemos otro caso, entonces se nos acuerda, vende, gotovac, kuchnie, mexicańsko. Pregunta muy básica, ¿sí? ¿Te acuerdas? El verbo ahora ser, estar, entonces bitch, pero en presente, ¿y estés kucharkou? Caso instrumental para decir profesiones, kucharkou, kucharka, mira, que es similar, que es de kuchnia, ¿ya? ¿Qué es la palabra? Estás kuch? Ah, hay una conexión, cocina, ¿qué puede ser? ¿Y estés, ser, estás, más profesión? Eso era de cocina, sos cocinera, obvio. Bueno, la respuesta, ¿no es cierto?, que usamos mucho en Latinoamérica es ya robię wszystko, ¿sí? Yo hago de todo. Ya robię wszystko. Yo hago todo, wszystko. Bueno, la pregunta siguiente, ¿cuál puede ser? ¿Co będziesz gotovac? Sí, aquí mira, la misma estructura que aquí, vende gotovac, pero obviamente conjugado para ty. ¿Co ty będziesz gotovac? ¿Co? ¿Co? Ajá, ¿qué vas a cocinar? Bueno, y dzishaj, dzishaj, ugotovawam, sos picantne. Sí, sos en singular, sos en plural, picantne. ¿Qué puede ser con la cocina mexicana? Obviamente picante. Bueno, casi parecido a la palabra. Entonces, dzishaj, ugotovawam. Aguérdate que los verbos polacos, ¿no es cierto?, como tienen aspectos diferentes, que te invito a otro video donde explico varios verbos según sus aspectos. Aquí tenemos gotovac y aquí tenemos u, ugotovawam. ¿No es cierto? Entonces, aspecto perfectivo. U-go-to-vac. Porque ella ya lo hizo, ya terminó. Dzishaj, ugotovawam, sos en picantne. Ayutro, mañana, ayutro. Entonces, bueno, en la cocina mexicana, si no conocemos vocabulario, tenemos que pensar de manera asociativa. O sea, que tenemos que imaginar las cosas. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Tenemos que intuir también. O sea, si ya hay salsa, ah, hay tacos, algo para tacos. ¿Qué puede ser? Obviamente, relleno. ¿No es cierto? Entonces, najene. Najene do tacos. Entonces, otra pregunta. Robis catering. Haces. Haces catering. Robis. Acuérdate que robis y robie es el mismo verbo. Hacer. ¿No es cierto? Trata de siempre conectar si ves un nuevo texto, cómo conjugarlo, ¿no es cierto? Para sujetos diferentes, como ya robion. Te robis. Busca los tiempos, como aquí, en futuro. Vende gotovac. Pero en pasado. U gotovawam. Etcétera. Y también las palabras que parecen mucho, se parecen mucho, como cujña, cujarca. Y bueno, vamos a ver qué más, ¿sí? Pero gracias a este ejercicio como de conexiones, de todo lo que puedes conectar en el texto, puedes aprender más idioma extranjero. Bueno. Robis catering. Można tak powiedzieć. Podemos, podemos decir así. En idioma polaco, de verdad, la estructura impersonal, sí, se puede decir así. Exactamente es eso. Puede, porque en polaco se usa, no se puede, pero es puede, można, así, tak, powiedzieć, decir. Sí, aspecto perfectivo del verbo decir. Otras preguntas. Ile osubbenciadu. Aquí escribí la misma pregunta. Ile musisch zrovich porzi. Que significa absolutamente lo mismo. Sí, entonces, como, bueno. Pero aquí me gustó la estructura. Ile osub. ¿Cuántas personas? ¿Sí? Que ustedes lo necesitan mucho para decir. Y yo lo que veo, los hispanohablantes tienen problema con esto. Ile osub. Benje. Yaduo. Yaduo también. ¿No es cierto? El verbo yesch. Ajá. Yaduo. ¿Sí? Porque te acuerdas que el verbo yesch se conjuga on yaduo. ¿No es cierto? En pasado. El comió. Entonces, bueno, la transformación de otro futuro que vimos aquí. Benje. Gotovac. O benje. Yaduo. ¿No es cierto? Uno se hace con infinitivo y otro se hace con esta fórmula de conectar, ser, estar en presente y forma verbal del pasado de la tercera persona singular. Yaduo. Ok. O sinónimo. Ile musisz zróbić porzi. ¿Sí? Aquí mucho más fácil. Verbo modal. También hay otro videito que aquí en inscripción te voy a poner link. Ile musisz zróbić porzi. Entonces, ¿cuánto? O sea, tienes que hacer zróbić. Mira, otra vez regresamos al verbo robie. Y tuvimos robie aquí. ¿Sí? Es el mismo. Pero zróbić otra vez es ese aspecto perfectivo. ¿No es cierto? Aquí tuvimos, ay, z, 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 ¿sí? Prefijo z, que aquí nos marcó aspecto perfectivo. ¿Te acuerdas? Que estuvimos mirando el verbo gotovac, cocinar, que aquí tuvimos u gotovau. Excelente. Entonces, prefijo que nos dijo. Prefijo es esta parte que pegas adelante del verbo u. ¿No es cierto? La letra u nos indicaba el cambio del aspecto. ¿Sí? De imperfectivo a perfectivo. Entonces, que algo pasó. Algo está hecho. Entonces, u gotovau y con verbo hacer es z, zróbić. ¿Sí? Entonces, como ves, hay que estudiar verbo por verbo, ponerlo en el contexto y así entenderlo con paciencia y poco a poco. Bueno. Około 40 porci. Más o menos, sí, porque aquí, perdón, pasé. Porcia es plato. Sí, porción. Około 40 porci. Y ahora muy fácil. ¿Yle tortilla? ¿Juś zrobiłaś? ¿Sí? Otra vez el verbo. ¿No es cierto? Zrobić, zrobić aspecto perfectivo. Porque en pasado, entonces ya lo hizo. 120. 120 tortillas. Comentario que vamos a escuchar es. ¿Yestes dla mnie bohaterkow? Una super expresión, chicos. Anótenle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué jesteś muy bohaterkow? ¿Yestes muy bohaterkow? Es para decir, para expresar una admiración para alguien. Perdón. Estoy saliendo de una enfermedad de la garganta tremenda. ¿Yestes dla mnie bohaterkow? Entonces, sos mi heroína, sos mi héroe. ¿Yestes dla mnie bohaterkow? Porque yo, yo no cosí, no nada. Si, nada, nic, nie gotuję. ¿A ty robisz 40 porcí? La respuesta de la emprendedora es. Uwielbiam kuchnię. Si, uwielbiam kuchnię. To jest moje hobby, pasja. También una expresión super importante. Como ves, se dice de inglés que tienes una actividad preferida, pasión. To jest moje hobby. To jest moja pasja. Si, vamos a escribir. To jest moja pasja. Świetnie. Entonces, ahora vamos a decir. Pamiętam me acuerdo. Pamiętam jak. Na Wigilię, para Navidad, ugotowałam 300 tamales. Wow, cosino 300 tamales. Wow, to jest hobby, czy to jest biznes? Si, muy buena pregunta. Repetimos nuestra palabra clave. To jest hobby, czy to jest biznes? I to, i to. Wysyłam tamales do innych miast. Kto kupuje twoje tamale w Polsce? Bueno, quizá vamos a traducir esta frase. Wysyłam, llega del verbo wysyłać. No, ¿no es cierto? Simplemente enviar. I tamales do innych. Entonces, vos seguramente conoces palabra inne, o inne, ¿sí? Dependiendo del género. I miast, miasto. Miasto Kraków, miasto Warszawa. Escribe, escribe, ¿dónde wives o dónde quieres vivir? Así. Un comentario también va a ayudar a este video, para que llegue a más personas. Wysyłam tamales do innych miast, a otras ciudades. Kto, kto kupuje twoje tamale w Polsce? Kto, ¿sí? Kto, kupuje, el verbo kupować, comprar, twoje, tujos tamale w Polsce? W Polsce. No es cierto? Aprendemos siempre con caso locativo los lugares, porque así lo vamos a usar en la mayoría. W Polsce, w Kolumbii, w Argentinie, w Mexicu, w Peru, w Hiszpanii, etc., etc. Y aquí, escribí todo eso, porque veo que ustedes tienen problemas para decir su propia nacionalidad, que, ojo, hay un e-book en el precio, de verdad, muy, muy favorable para todos los latinos que quieren hablar bien, ¿sí? Presentarse bien para todas las nacionalidades. Tienen más de cien páginas. Peruanczycy, ¿sí? De peruanos. Mexykanie, mexicanos. No voy a traducir porque es tan parecido, que ya sabemos. Voy a solo pronunciar para que pronuncies conmigo, ¿sí? Para que aprendes a pronunciar bien. Kolumbijczycy, Argentyńczycy, Salvadorczycy. ¡Swietnie! Entonces aquí tenemos varias nacionalidades. ¿No es cierto? Te dejo el link para el e-book muy útil. A dużo latinosów kupuje, ¿sí? Mucho, 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 mucho latinos kupuje. Ale Polacy też. Mira, los Polacos también. Ale Polacy też. Y frase muy importante, si vos vas a quizá pedir algún delivery, etc. Siempre puedes preguntar, ¿Quién vas a przyjmować zamówienia? La frase hecha porque se dice simplemente przyjmować zamówienia es como recibir pedidos, ¿sí? ¿Cuándo vas a recibir pedidos? Ya chcę złożyć u ciebie zamówienie. Yo quiero hacer un pedido. Ya chcę złożyć u ciebie zamówienie. ¡Excelente! ¿Cómo ves este diálogo? Felicitación a nuestra compañera de clases que hizo este excelente emprendimiento en Polonia. Si quieres conocer más diálogos porque así de verdad necesitas aprender idioma polaco porque lo vas a usar para hablar, para comunicar, te invito a mi libro, ¿no es cierto? donde hay todas las conversaciones. Link abajo, puedes comprar en Amazon. O sea, es una guía de conversaciones con ejercicios, explicación y además de eso hay cursos autodidactas. Así, también vuelves a las clases en forma de videos, cursos autodidactas y aprendes. El libro puedes llevar siempre contigo y curso autodidacta puedes hacer para también acostumbrarse a lo que está dicho con audio, con ejercicios, con videos, etc. Así que te invito a la clase, al libro, a los cursos. Y bueno, espero que dejes un like o te suscribas a este canal así que siempre podemos llegar a más personas y hacer más clases. ¡Buyaki! ¡Papá!